Levanta más el guante. ¿Ves? ¡Bien! ¡Muy bien! A tu posición otra vez. ¡Buena atrapada! ¡Perfecto! Y ahora la mejor parte. Son muy ricos para dispariciarlos. No hay nada más rico que compartir todo lo que amas con tu familia. Frosted Flakes de Kellogg's. ¡Son riquísimos! ¿Y qué mejor para compartir que el sabor a chocolate de las chocosucaritas? Pruébalas ya.